¡Ay, canela en el fogo! Con a John y Salamero Y un tronco de venezolano ¡Ya se prendió! Ya se sabe que el azuliano Es alegre y parrandero ¡Ay, canela en el fogo! ¡Ay, canela en el fogo! Se prendió Se prendió Seguimos nosotros en Diálogo Abierto a través de Somos Televisión, Somos 93.5 FM La Romántica de Barquisimeto Reiteramos el saludo, Josemary Durán Daniel Alejandro Rodríguez Seguimos pendientes de lo que está sucediendo en Argentina Ya Alberto Fernández Entonces asume la presidencia Mauricio Macri le entrega La banda presidencial Al nuevo presidente De Argentina Que llega con unos objetivos Claros y con Una difícil tarea De volver a Argentina Ese país Del que hablábamos ayer, por cierto Que muchos creen que es Europa Que muchos se creen que está en Europa Pero tiene pobreza Tiene un alto índice de pobreza Ayer lo leíamos y lo hablábamos con Luis Fidel El abogado internacionalista Que nos acompañaba En nuestro programa Sí, así es Daniel La Argentina Que tenía todo Para ser un país desarrollado Y bueno Como toda población Como toda sociedad Le vienen echando la culpa A cualquier gobierno Que venga pasando Ahora Cuando toma Mauricio Macri El gobierno De Argentina Tenían otras expectativas No fue así Ahora bueno Viene nuevamente Alberto Fernández Que es de la misma línea De los Kirchner Del peronismo Es lo que se viene hablando En la izquierda argentina Habrá que ver Qué pasa Y cómo se restituye O cómo vuelve Ese crecimiento económico Y social En ese país Tenemos que superar El muro del rencor Y del odio Entre los argentinos Dijo Alberto Fernández Y el muro del hambre También anunció Escriben también por acá Bueno Macri aguantó Como un caballero Ahora Que vaya a entregar El bastón Esto lo dicen también Con referencia A Boca Junior Que el equipo De fútbol Al cual también Fue presidente Mauricio Macri Y que ahora Está en unas elecciones Para también Un nuevo presidente Entonces hacen allí La comparación La comparación Entre la entrega A la banda presidencial Y al bastón Que se entrega Al presidente Del Boca Juniors Que por cierto Están haciendo campaña Con el ídolo De ese equipo Juan Román Riquelme El número 10 De Argentina El número 10 De Boca Que también está Inmiscuido En parte de esa política Para ser presidente De un equipo Que tiene mucho nombre A nivel mundial Y de un equipo Que en Argentina Bueno Se divide Entre la población River y Boca Sí, increíble Argentina Como vive La política Y el fútbol Y por eso Se hacía esta comparación Porque Despierta pasiones Y arrancan la franela Tanto en la política Como en el deporte Argentina Lo vive De una manera Muy muy particular Y muy diferente A como se puede vivir En otros sectores Pero Argentina Está caracterizada Por vivir así El fútbol Tiene Con qué River y Boca Y así es Con el River y Boca Que despierta pasiones A nivel mundial Yo no creo Que pueda sentar A uno de River Y uno de Boca En un programa Así como voy a sentar Ahora Ahora una de los Leones Y una del Magallanes Ah bueno Imagínate tú Le vamos a dar la bienvenida A nuestra invitada Una eterna rival En la tarde de hoy María Angélica Graterol María Angélica Bienvenida María Angélica ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación Venimos a hablar De LIDERA Un programa De formación Que Sin duda alguna Puede Sumar Y aportar A nuestro país ¿Qué es LIDERA? Vamos a conocer a LIDERA Bueno LIDERA es Y después hablamos De Caracas Magallanes Ok Está bien Bueno LIDERA es Un programa De formación Que es de la Fundación Futuro Presente Este programa Lleva 11 años Nosotros somos La onceava corte Tenemos dos mil Regresados Y bueno El programa consta De seleccionar A alrededor de 200 participantes En cada corte Ahorita seleccionaron 210 Estamos a nivel Nacional En el estado Lara Hay una sede Nosotros tenemos Los participantes Pues son alrededor De 28 En el estado Lara ¿Qué se hace allí? Bueno Allí nos dan clases De democracia Nos han dado clases De ética Familia venezolana La última clase Que fue Negociación Fue de verdad Que es otra Una clase Así Super buenísima Que a todos Nos encantó Todos tuvimos Participación Allí en LIDERA También hay Empresarios Hay dirigentes Políticos Hay dirigentes Estudiantiles Yo represento Una ONG Allí Y bueno De eso Más o menos No se tiene que ser Perteneciente De algún partido Político Para estar En LIDERA No Simplemente Tienes que tener Un tipo de liderazgo Mostrar Cuál es tu área Tu trabajo Que de verdad Estás haciendo algo Por Venezuela Nosotros tenemos Un lema Que dice Nuestra meta es Venezuela Entonces es ver Cómo podemos ayudar También tenemos Unos muchachos jóvenes De 19 años Que tienen fundaciones Que atienden a niños En San Felipe En Nirua Está el caso De María Pérez Que ella con 19 años Es dueña De una panadería Entonces Imagínate Sí También está Yanny Alcalá Que ella es ¿Y en qué ayuda Lidera A todos estos jóvenes? Lidera Ayuda al crecimiento Cada uno Tanto personal Como El resto Pues porque Sabes Lo que no le falta A uno Lo puede tener Otro en otro estado Si necesitas En estos días pasadas Que uno de los muchachos Necesitaba Trasladar Unas cosas Para su panadería Desde San Cristóbal Y en San Cristóbal Tenemos a una estudiante De ahí Entonces lo que hicieron Fue Cuando a ella le tocaba Venir a la clase Ella se trajo sus cosas Y bueno Enlazan Exactamente El llamado Networking De hoy en día Exactamente Construimos redes ¿Cuál es el objetivo De Lidera? El objetivo de Lidera Es construir redes Para recuperar La democracia Y más allá De todo lo que Allí se aprende En Lidera Más allá de todo Lo que puedan ustedes Ver en esta cohorte La número 11 Como lo indica María Angélica ¿Cuál es el objetivo ¿Cuál es el objetivo En sí De Lidera Con cada uno De los jóvenes Que salen De allí Graduados Si podemos decirlo De esa manera El objetivo Siempre va a ser El crecimiento De cada uno Nosotros siempre Nos preguntaban ¿Por qué tú Estás en Lidera? Entonces En mi En mi O sea Yo personalmente Prácticamente Les dije Que era Adquirir conocimientos De cada uno De mis compañeros Para así Lo que haya aprendido Era ponerlo en práctica En otras áreas ¿Pero ellos permiten Que te formes Allí mismo Y puedes ponerlo En práctica Con ellos mismos O tú Una vez que ya Fuiste parte De una corte Te independizas Y ejerces Tu crecimiento De otra manera Sí, claro Todo depende De lo que tú quieras Pues igual Si tú quieres quedarte En la corte de egresados Porque hay una corte de egresados O sea Allí mismo Tú te formas con todos O sea Continúas O si tú bien O sea Ya conociste a los que tenías que conocer Acquiriste los conocimientos Que necesitabas Simplemente O sea Continúas tu camino Pues depende de ti Este es un programa Sin fines de lucro O hay que pagar Alguna mensualidad Alguna inscripción Cuéntanos un poco Acerca de eso No, no, no Nosotros A nosotros El programa es totalmente gratuito Lo único que nosotros Tuvimos que hacer ahorita Fue vender una rifa De resto Todo ha sido gratis Obviamente Tú costeas tu pasaje Tú costeas Tú comida Eso es lo O sea Pero las clases como tal No son Nosotros Son tres fases Y de la costa De tres fases La primera es Este Las clases normales Las que les comenté También hicimos un rally Que fue en Caracas Y un debate Te vi bailando Cantando Exactamente Sí, sí Allí estuvimos Conociendo Chacao Porque en realidad Ellos dicen Que si nuestra meta es Venezuela Teníamos que comenzar Por lo menos Por Caracas Y bueno Allí conocimos Por lo menos yo No No sabía Que existía La Bueno Antes decían Que hay una esfera Que era lo de Globo Decían que era La de Televen Entonces no Es la esfera de Sota Nos hicieron caminar Hasta allá Claro Todo era De que tú Vieras Cómo llegabas Estaban los retos Unos eran obligatorios Otros eran simplemente Si tú los querías hacer bien Y si no Pues no importaba Y uno era Llegar a la espera Para tomarnos una foto Pero no Nosotros no podíamos Habíamos caminado Todo Chacao Y no podías usar Transporte Este Privado O sea Tenías que montarte en metro Este Caminar Ruta La camionetica Ruta no Bueno Allá Allá es camionetica Bueno Bueno Es la esfera La esfera de Caracas Es una escultura de arte cinético Del artista plástico venezolano Jesús Soto Es inaugurada en el año 1997 Como parte del programa Un cariño para mi ciudad En la ladera sur Del distribuidor Allá en la capital De la República Si ya más de 20 años Que tiene esta obra Y me llama mucho la atención Lo que dice María Angélica Porque existe esa confusión Que muchas personas piensan Que es del canal Televen Por su simbología Por la bolita Como dice El canal de la bolita Exactamente Hacemos una pausa Hacemos una pausa Ya regresamos con más información Y con más de nuestra entrevista María Angélica Para que puedan bailar sabroso Sabroso Queremos que la gente Se prenda como un fogón Para amanecer cantando Y gozar este parrandón Demostrando que al zuliano Si que le sobra sabor Para amanecer cantando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!